¡Suscríbete! Dice, no, tampoco tenemos. Dice, no, no, tampoco tenemos. Digo, carne, dice, nada. Digo, ¿y eso? Dice, señor, esto es un restaurante vegano. No tenemos ninguna comida de origen animal. Digo, venga, coño, sé sincero, se os ha olvidado comprar. Y es que, dice, no te pongas así, Dani, que hay que probar de todo. Digo, pues por eso, aclárate, o venimos aquí o probamos de todo. Porque es que ahora los veganos, hay veganos que están haciendo veganos a sus perros. Bueno, el de mi colega no ladra ya, muje. Pero digo, bueno, me voy a intentar adaptar. Pruebo la tapa, digo, oiga, esto está soso. Dice, señor, se está comiendo el florero. La tapa es eso. Me da la tapa y veo unos cubitos blancos chiquititos. Digo, esto no se come. Dice, sí, sí, esto es tofu. Digo, no, no, esto lo uso yo en mi casa para encender la barbacoa. Quítate. Dice, de beber, ¿qué quiere? Digo, ¿tenéis agua? Porque lo mismo no tenéis ni agua. Digo, venga, agua, que un día es un día. Me trae la carta, me trae la carta, digo, oye, que el de la imprenta ha escrito mal y os ha puesto morcilla. Dice, no, no, es así, es morcilla vegana. Lleva frijoles, agot, pimentón, harina de trigo y sal. Digo, ¿esto le llaman morcilla? Dice, sí. Digo, gracias, Pedro. Dice, me llamo Juan. Digo, si tú no le llamas a las cosas por su nombre, yo también. Llegamos a los postres, dice, nuestra especialidad es el arroz con leche. Digo, ¿y qué lleva? Porque aquí ya me tenéis acojonado, no sé lo que lleva. Digo, mira, déjalo, déjalo, tráeme un café con leche. Dice, avena, almendra o soja. Digo, con leche. Venga, hay un gin tonic, que ya está para esto, para emborracharse un gin tonic. Dice, con pepino, fresas, lombarda. Digo, si me echas ginebra, lo bordas. Es que ahora, para tener un bar, tienes que tener un huerto, esto es la hostia. Al final, les debe ir a caer bien. Me invito a un chupito y dice, ¿de qué lo quieres? Digo, aquí, ¿de qué le voy a querer? De hierbas. Que ya me ha adaptado. Dice, pues no tenemos. Digo, ¿ves como te lo dije? Se os ha olvidado comprar. Gracias, Dani. Que un bebé conmigo, Lolita. Y vamos.